Música Pues literalmente Calas Me está haciendo esto, está rompiéndome el corazón Este Aquí comienza una nueva era Melodia Me cago en tus muertos Una era que presenciará una guerra sagrada El dios de la desesperación, Malpersio, el maldito Está despertando del sueño eterno Cago en tu puta madre Esa maligna de malvado Y me están desterrando este mundo, gente, desaparecemos Desaparecemos, gente Estamos desapareciendo muy fuerte No, 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 no He desaparecido, no Mierda, me he muerto Bueno, aparezco un momento Para pillar la foto de Geldoblin Esta está mucho más revelada Esta No es otro que el emperador Geldoblin con una apariencia grotesca A punto de convertirse en el ansiado ser perfecto Tras recibir la siniestra bendición de Malpersio Pero Y nos han dado A... Un... Un esclavo a polvo de nieve para Sela Pero ahora sí vuelvo a mi destierro Que yo estoy muerto Me han desterrado este mundo Así que, bueno, venga No, 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 no Mimai, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Me estoy medio apareciendo Pero, pero, todavía no ¿Es Sela? ¿Qué fue eso? ¿Quién me llamó a mí? Me parece como si alguien está cerca Me parece como si alguien está cerca Yo no sé Doquí, ¿qué país está cerca de menos? Si estás ahí, por favor, ven a mí. No me dejad sola. Tengo que hacer algo. No puedo simplemente dejar Calus. No puedo abandonar a Calus, ojo. Por favor, dame fuerza. Estoy aquí. Estoy aquí, Vic. Casi no te veo. No estamos todavía muy conectados. Yo soy un espíritu de otro mundo. Está jodida la conexión con este mundo. En la Gruta de los Espíritus, en Mira, es más fácil porque la Gruta de los Espíritus interconecta con... Es que Mira, aparte, es el reino interdimensional. Está en distintos planos a la vez. O sea, que desde ahí es más fácil crear una conexión con un espíritu protector. Pero desde ahí no sé exactamente dónde estamos con Sela, que aparte no era de Mira y demás. No está acostumbrada un poco. Bueno, a ver. A mí ya me conoce Sela un poco y tal. Y podía oír mi voz ligeramente cuando estaba asociado a Calus. O sea, que estamos intentando volver al juego, gente. Estamos intentando volver al juego. Después de que me desterraré a Calus. Estoy aquí, Vic. Casi no te veo. La conexión es débil. La conexión es muy débil todavía entre nosotros. Este capítulo va a ser muy largo. Uah, ya tengo fuerza suficiente. Sela, ya te veo. Oh, eres tú, ¿verdad Vic? Yep. Es tú. Mierda, no me importa. Ah, siento que ahorita he hecho peor. No sé cuánto tiempo ha pasado. Te escucho ahora. Puedo escuchar tu voz. Solo como Calus. No sé cuánto tiempo ha pasado siquiera. Así que me pongan al día. Así que me pongan al día. Ahora si te oigo. Oigo tu voz, Vic. Justo como Calus. No como la oía cuando estaba con Calus. Sino como la oía a Calus. O sea, completamente clara. Oye... 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 Sela esta vez mi voz. Siento como una luz caliente. Siento como una luz caliente dentro de mí. Es un sentimiento maravilloso. Siento como una luz caliente fuera. Es un sentimiento maravilloso. Y no debo encontrarse una luz caliente que tenga que ser. Ahora, simplemente ella, me pones." No puedo saber al día de hoy. Me pones mal de momento. No puedes ver. Chicos que te vayas. Es una luz caliente, gracias. Ahora sí, seje, seje, sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, tío, ahora sí Vale, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Me puedes poner al día, Sela? Ya controlamos a Sela, bien Vamos a mirar en el váter Para ser un retrete de una celda de Isla Mía Ya decía yo, o sea, que esto pintaba mal Pero parece una celda del Imperio O sea, que a Lady Melodia Apresó a todo el mundo después de los eventos De la Caberna de las Chamas Geldobleim ha muerto Y Melodia Recordad que es la sobrina Del Duque Calvren de Mira Se ha hecho con el control del Imperio Sin ni siquiera ser alguien del Imperio Junto con Kalas Para ser un retrete Y había soldados imperiales Al mando de Melodia O sea, que ahora es la Emperadora Melodia O algo así Pasar un retrete de una celda de aislamiento Tampoco está tan mal Bueno Agua estancada Podemos extraer su esencia magna La Kierksvik Que si quiero extraer mierda del retrete No gracias, Sela No me apetece Muy bien, no pasa nada Agradezco tu comprensión, Sela No quiero mierda Es su mierda O su meado Dice agua estancada, o sea que es su meado O quizá no ha meado y es simplemente agua estancada del váter Pero, ojo, que paso No me va ese rollo, Sela Ahora controlamos a Sela Estamos en una celda Celda de aislamiento La cual, ahora con el poder de Vic El espíritu protector Podemos romper fácilmente Fortaleza imperial Vale, quiero guardar Porque este capítulo Y está sonando Una sirena de fondo Vamos, Vic Estamos en la fortaleza imperial En Mintaka Tenemos que salir de aquí Gracias a que Ahora Sela tiene el poder De Vic El espíritu protector Yo Ha podido escapar de su celda de aislamiento Pero tengo que encontrar a los demás Vamos a investigar por aquí Tengo que encontrar a los demás Supongo que A pesar de la traición de Kalas A los demás los habrán apresado Y seguirán por aquí Y Retomaremos el El combate He conseguido el Magnus tromba de fuego De nivel 4 No, no quiero la esencia magna De los meados Tromba de fuego De nivel 4 Vamos a A equiparse a la Sela Ya que solo tenemos a Sela Vamos a Hacer que esté bien equipada Con esa tromba de fuego De nivel 4 Ojo A la sombra interdimensional De Misuti Y A El nuevo equipo De Sela Que Que no se me olvide Tengo otro equipo también No se de quien era Pero Se que en la última En el último combate En el combate contra Keldoblin Obtuvimos una Esclava polvo de nieve 100 de resistencia a llamas 100 a veneno Y 60 a confusión 24 de ataque 30 de defensa Y 60 de agilidad 24 de ataque 30 de defensa 60 de agilidad Perdemos un 5% de PS Pero todo lo demás Lo sube muchísimo Y perdemos también 65 de resistencia a paradisis Y 50 al sueño Pero me sale bastante rentable Así que Esclava polvo de nieve Y Este Capítulo Es el tercer capítulo Que grabo en este stream Dura ya Más de una hora No me gusta subir capítulos Tan largos Así que Igual lo corto en dos partes Pero está muy interesante No funciona En todo caso Vamos a ver si el grupo Está por aquí Si no Iremos a los otros niveles O sea Tenemos que encontrar A Iba a decir a Kalas Pero Kalas Kalas igual no Tenemos que encontrar A Gibari A Sabina A Eliud Y al gran Misuki A ver si están por aquí Vale Nada Supongo que No voy a investigar el retreader Todo el rato Para ver si hay magnus Porque supongo que siempre Me van a dar el agua estancada O si O si Porque en alguno Habrá un magnus Justo Es que no he seguido El magnus jarra de aire Por eso tenemos que Investigar Todos los sitios Digo Me va a volver a dar agua estancada Y no quiero Ya el magnus De agua estancada Pero justo había Una jarra de aire Que si no recuerdo mal Sirve para mejorar El grito de viento Vale Otro magnus por aquí Dame una tromba De algo Has conseguido El magnus Viento Susurrante Finisher Creo que de Sela De nivel 6 De viento Ojo Eh A mi sitio Le he dicho El elemento viento Pero si tenemos Un finisher De nivel 6 De viento Y es de Sela Me parece que quiero Recuperar los magnus De viento Así que Por el próximo Capítulo Voy a Dividir Los magnus De Sela Y Misuti Va a dejar de ser Una curandera Designada Para Dividir Yo creo que Las curaciones Entre Sela y Misuti O al menos Le voy a Quitar curaciones Y va a ser Una Digamos Una mezcla De DPS Healing De apoyo O algo así A no ser que haya Voces duros Vale Estaba vibrando esto En plan Vibrando O sea Ha habido una explosión Puede que sean Nuestros compañeros Que hayan escapado También Que ha sido Eso Ha sonado Por allí Pero yo quiero Mirar a la izquierda Primero Eh Sela Bueno Estar aquí Lucubrando No va a servir De nada Vamos a echarle Un vistazo A la vez Quiero mirar Primero Por la izquierda Sela Vale Me deja Investigar Por la izquierda Ahí Está claro Vamos a pillar Un Has conseguido El magnus Sombrero voltaico Esto era Una defensa De fuego Me están poniendo Hasta arriba Me han dado Un finisher De agua De nivel 6 Un Un hechizo De fuego De nivel 4 Y sombrero voltaico Defensa De fuego 100 Resistencia Congelación 30 No está mal Vamos a cambiarla Por 83 Está muy bien 78 Ah Esto era de luz Yo creía que era neutro Pero era Siempre ha sido Una defensa De luz Vas a quitar Un magnus De fuego Por una defensa Es de nivel 1 O sea No he quitado Nada Pero me sirve Para combear Es ataque 15 Fuego 10 Voy a quitar El Esto de fuego Es de nivel 1 Aunque pueda Combearlo Es un poco Viarder Vale Aquí Esto es Como la Larita Del Guarda Vamos a ver Que ha pasado Porque Ha sonado una Impulsión Porque nuestros Compas Estén Por ahí Liberándose Y todavía No tengo Forma De guardar Este capítulo Y este Siendo demasiado Largo Lo voy a cortar En dos Probablemente Probablemente Lo vamos a cortar En dos Así que no va a haber Intro Explicando las cosillas Nada más empezar Pero bueno Ya se puede ir Por aquí Vale Este es el piso Número 4 Parece que este es El cuarto nivel De la fortaleza Ah ¿Se puede subir? No funciona En todo caso Vamos a ver Si el grupo Está por aquí Y tampoco Funciona Vale Entonces Quizá Han irrumpido Por la derecha Sonaba por aquí No llegué a ir A la derecha Del todo De esta Sí que Llegué ¿No? Oh Hay un agujeraco De la hostia Aparece Podemos investigar Por aquí Podemos investigar Por aquí Lo ha causado Uh Ok No los conocemos Aunque a mí me han Bloqueado un recuerdo A esta gente No la conocemos todavía Aunque yo sí Porque Hasta aquí Llegué En mi otra Cuarta Se llama Una Es una tal Codel Os estábamos esperando Oh Ven en un dragón A Codel Nos alegramos de ver Que estáis a salvo Por aquí Por favor Será los que Y mis amigos Al parecer han sido trasladados A otro lugar Nos ocuparemos de ellos Más adelante Ok Por ahora Debemos concentrarnos En vuestra evasión O sea Vamos a ver Sin nuestra gente No está La chica se ha escapado Ojo La alarma Satalcatran Apresuraos Reina Sela Ojo Reina Sela Hasta ahora Había dicho En muchos capítulos Que no sabíamos nada Del background Era un de Sela Que simplemente Nos lo habíamos encontrado En el bosque Empezamos con Karas Yo soy el espíritu protector Empezamos con Karas Con la amnesia Que tenemos y demás Y en el bosque De Donde Cerca de Selvary No me acuerdo Del bosque ahora Nos encontramos a Sela Pero no sabemos Nada de su pasado No sabemos De donde viene Ni nada Lo único que sabemos Es que robó El colgante imperial O sea Que podíamos haber supuesto Que venía del imperio Pero No sabíamos Nada de su motivación Para querer detener A Geldobrine Y querer detener Los cinco manos Prohibidos Así que ahora Nos dicen Apresuraos Reina Sela Reina de donde A saber Pero tiene un pedazo De dragón De la hostia Y han venido Aquí sus compas A liberarla Específicamente a ella Con un dragón De la hostia O sea Vamos a ver Apresuraos Reina Sela Porque la luz blanca Y la luz En esta tierra Esta es Una tal Glamis Si las tenebrosas Alas blancas Sabaterian sobre esta tierra El juego se llama Eternal Wings And the Lost Ocean Y del Lost Ocean Ya nos han hablado Pero de las Eternal Wings Todavía no El mundo desaparecería En un instante Tragado por una vorágine De destrucción O sea Que Galas El enemigo El verdadero enemigo Del juego El protagonista Pero que era el malo Va a llevar al mundo A su destrucción Vea Jirito Ojo Esto no me acordaba Tu Vea Jirito Sigue ahí todavía Con todos los ojos azules Todo imbuido Del poder De mal persi Ojo Que no me acordaba Que estaba Galas aquí Galas el traidor Galas el Enemigo Del juego Volverá por ti Volverá por ti Te lo prometo Sela A pesar de todo A pesar de que Galas Eligió por sí mismo Su destino No estaba siendo poseído Ni controlado por nadie Como mucho controlado Por Melodia Pero Parecía estar en pleno uso De sus facultades O sea Para hacer lo que hizo Igualmente Sela sigue siendo leal A Galas Aunque Galas O sea Era un traidor Desde el principio No es como que Eligió traicionar después O sea Desde el principio Era un traidor Ojo Estamos en la Nue En una audiencia Con la reina Corellia Se llama Se llama Es un alivio Ver que Habéis Que has vuelto Sana y selva Sela También está Ladekan Están Estamos en la Nue Nue Porque reconozco Los aposentos De la reina Corellia De Nue Nue A Nue No Si A la izquierda El rey Ladekan Y a la derecha El duque Calvren O sea Todos los peces Gordos Del mundo Se ha fallado Majestad Se ha fallado A todos No digas eso Se la has hecho Todo lo que has podido Has hecho más De lo que hubiera hecho Nadie Solo por eso Tienes mi agradecimiento Y que pasa Con tu sobrina La traidora Pero bueno La nueva emperadora Por cierto Del imperio Lo que ha ocurrido No ha sido culpa tuya No deberías sentir Culpable por ella ¿Está claro Se la? Lo que está claro Es que el mundo Se va a la mierda Sí Su majestad Lo agradezco Pero gracias a que He podido crear Un vínculo con Sela Podemos ser testigos De ello Porque si no Al no haber espíritu protector No hay juego Porque nosotros somos Bien Ya lo he explicado Muchas veces Ok ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Puedo? Ah Puedo guardar Ah ¿Qué vamos a hacer ahora? Señor guardar Mi vida pertenece A la reina Corella Y justo Y juro que lucharé Contra las fuerzas oscuras Hasta la muerte ¿Cómo está el estado del mundo? Porque desde que Me desterrocalas No sé nada Los galleros roceremos Porque regreséis sin heridas Y os deseamos Toda la suerte del mundo En la ciudad En la ciudad circulan muchos rumores La mayoría de ellos infundados ¿Podemos contar la verdad A los ciudadanos? Está bien tenerlos ignorantes De lo que está pasando ¿Qué está pasando? Cuéntamelo Esta delicada cuestión Ha sido ampliamente discutida Por la reina Corella Y su corte Están guardando secretillos ¿De verdad tenemos que montar Guardia en este palacio? Aquí no hay ningún peligro Muchas de mis camaradas Murieron en combate Fuera de la protección De estos muros O sea que Hay una batalla afuera Cada vez que lo pienso Me avergüenzo De no haber estado ahí Fuera luchando a su lado Bueno Obecidas órdenes Tenías que cubrir el palacio Nuestros camaradas Han dado su vida Por la reina Corella Y nos han legado El honor de protegerla Pero los caballeros majones Parecen tener la coce En otro sitio ¿Cuándo se darán cuenta De que su máxima prioridad Es proteger a la reina Custe lo que custe? Ahora estoy de servicio No voy a infringir las normas Para charlar con vos Pues todos tus compañeros Lo han hecho Así que G.L. Estáis en presencia De la reina Corella Os recuerdo Que debéis comportaros Con cortesidad Por lo visto Esta es la reina Sela No sé de qué zona Pero es la reina Sela O así la han llamado Todavía no sabemos nada Lo siento mucho Pero no podemos ayudar Los caballeros Debemos pertenecer Junto a nuestra reina Vamos a hablar primero Con el rey Ladekan A ver que se cuenta Yo he echado un todo De tomar la ronda Y la tela La situación es desesperada Melodia y sus hombres Parecen haber traído El capital imperial Mintaka Under su control Melodia Y sus hombres Parecen haberse hecho Con el control De Mintaka La capital de la imperiosa Que es la nueva emperatriz Los esbirros de las teneblas Se encuentran en nuestro mundo Por un vórtice interdimensional Aunque nos atacan En pequeñas patrullas Están causando estragos Por suerte Nuestras aplicaciones defensivas Han reducido los daños Al mínimo O sea que sí que hay Un combate En el puto Exterior Además las tres magas Nos están ayudando A resistir ¿Serán esas Las que han llamado A Sela Reina? No recuerdo ahora El nombre Porque los hemos visto Por primera vez Pero Lord Rodolfo De Sala del Sur Se ha trinchado En su mansión Presa del pánico Sin duda Lord Rodolfo Es este que permitió A Geldoblain Campar a sus anchas Por su palacio Por sus tierras Solo le interesaba No molestar al imperio O sea Entre todos los peces gordos De este mundo Están estos tres Faltan Lord Rodolfo Que no se mueve De su puto asiento Y a Geldoblain El emperador del imperio Pero que ya está muerto Por eso estoy tapando Los textos Lo que es muy comprensible En cierta forma Matar a las circunstancias Todo el mundo está en peligro Debería unirse A estos tres Vale Vamos a hablar con Corelia La reina de Anulue Por suerte Core Hydra Está tranquilo Hasta ahora Probablemente Porque aún no han conjurado Todo el poder De los Magnus De los Magnus Prohibidos No sé si Estoy hablando muy lejos No sé si se me oye O Creo que no se me oye Creo que tengo que gritar Un poquito más Y Malpersio Aún no ha despertado Por completo Los Magnus Prohibidos Contienen el poder De cinco dioses Antiguos dioses Conjurar tanto poder No es fácil O sea que no es solo Malpersio Ya nos han dicho antes Debemos actuar inmediatamente Porque pronto Malpersio despertará Y sus esbirros Del castillo de Core Hydra Desplegarán un ataque masivo Suena a zona final Del juego Suena a zona final Del juego Indeed Cierto Hay que ocuparse De ello Aunque me pregunto Cómo pretende Melody Conjurar el poder De los Magnus Prohibidos Para ello Necesitará un poder Equiparable Al que hay encerrado En ellos ¿Quién en este mundo Puede tener Esa clase de poder? Yo lo sé Y de esto En parte me acuerdo Y en parte me acuerdo De una cosa Que no es spoiler Una de las cosas Que me acuerdo Pasa dentro de Poco Creo Y la otra Tampoco la voy a decir Porque Bueno ¿Quién en este mundo Puede tener esa clase de poder? Pues para empezar Atando cabos Bueno sí Sí que lo voy a decir Pero no la parte spoiler La parte no spoiler Nos contaron En los relatos antiguos Acerca de Malpersio Que los habitantes Antiguos de este mundo No recuerdo Como los llamaban Consiguieron Derrotar a Malpersio Y sellarlo en cinco Partes Los cinco Máneos prohibidos Si conseguimos De alguna forma El poder De los antiguos Ya derrotan A Malpersio ¿No? Y si Melodia Obtiene ese poder Podría liberarlo A mí me cuadra ¿Quién en este mundo Puede tener esa clase de poder? Esa es información Que ya nos habían dado Ni confirma en el entendimiento Que vaya a ser Algo relacionado Con eso Vamos a hablar Con el duque Calvren Cuya sobrina Nos ha traicionado Todo esto es culpa mía Nunca hubiera imaginado Que mi melodía De todas las personas Hubiera tantas Horribles ambiciones Nunca hubiera imaginado Que mi melodía Fuera capaz De albergar Tan Horribles ambiciones Sin duda Soy yo El culpable De este desastre No sé qué disculpa Sería adecuada Para este error Pero robo vuestro perdón Estoy rayado todo el rato Mirando los niveles de audio Porque yo creo que no se me oye muy bien Pero bueno Da igual Estoy pesado con eso Por favor, Lord Calvren Este es el momento Para lamentar Y remordimientos Ahora hay que decidir Qué vamos a hacer Exactamente Ya tendremos tiempo De sobra Para lamentarnos Si sobrevivimos Y vencemos Exactamente Las palabras de la reina Son muy sabias Las palabras de la reina Son muy sabias Deberíamos unir fuerzas Y solucionar esta crisis Cuanto antes No tenemos tiempo Para sentimientos de culpa Duque Calvren Hay que unir ejércitos Hay que unir fuerzas Entiendo Tengo que conseguir Que Melodia Entienda las destructivas Consecuencias Me parece que las entienden Y le da igual Me prometo Todo lo que pueda Ok, ya he hablado Con los tres Shella Shella Ve a rescatar a tus amigos Cuanto antes Contemos con ellos Mejor La reina Corellia Es verdad La reina Corellia Tiene razón No podemos dejarlos A merced De nuestros enemigos Sí, majestad Sí, majestad La aparición de Core Hydra Ha creado Una herida interdimensional En las cercanías De cada isla Ha habido avistamientos De naves Procedentes de Mintaka Que se dirigían A esas grietas O sea Las fuerzas del imperio Es muy probable Que tus amigos Estuvieran a bordo Y ahora están presionados Cerca de esas grietas O sea Que Calas y Corilla No Calas y Melodia Han Ocultado Mis colegas En otras dimensiones Para que no pueda Liberarlos Ok Sheila Por desgracia No puede prescindir De ningún efectivo Para escoltarte Ojalá no fuera así Claro Están ocupados Lidiando por las fuerzas De Core Hydra Que están viniendo En pequeñas patrullas Pero que aún así Parecen Como han dicho Estar causando estragos No entiendo Majestad Yo me encargo Yo me encargo Yo estaré bien ¿Por ti? ¿Tú será? ¿Estás segura? ¿Estás segura, Sheila? Yo soy tu majestad Mi espíritu y el espíritu Me acompañará Espero que sí Ya veo Así que el espíritu y el espíritu Ahora está contigo Ahí estamos, Lairon Espero con impaciencia Tu regreso Por favor Tienes mucho cuidado Lo tendré, majestad Volveré tan pronto como pueda Ok Ok Vale Bueno, fuera Estamos en Anue Ya sonan Seguimos en el festival De los Eran mil o cien años Creo que eran cien No, eran de los cien años Estamos en el palacio De Anue Podemos hablar un poquito Con la gente A ver si he cambiado de algo Y aquí siguen Creo que la población Sigue en el En el festival De los cien años Para conmemorar El A El A Lo diré Que ha florecido El árbol Y tal Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno Oh, vos de nuevo Últimamente os estáis convirtiendo En una presencia constante Por aquí Ya os he dicho Que estoy ocupada ¿No? Así que os ruego Que me dejéis Bueno Últimamente solo estoy En malas noticias Aunque el mundo Se convierte en un lugar Horrible Ojalá esta vista Se conserve Intenta para siempre Muy bonito El palacio De Anue No voy a reinvestigar Todo el palacio Porque ya Guarreé Ya robé Todos los magnus Y ya hice Todos los diálogos Una vez Pero por aquí Por fuera Quizá Algún Algún diálogo Vamos a hacer No 100% De los diálogos Pero bueno Hace tan la sensación De que alguien O algo Me mira desde el río De hecho De dentro Ya hice todos los diálogos Porque dentro No había nadie más Pero bueno Desde dentro del día Hace un rato Había un grupo De jóvenes bañados En el río ¿Qué estoy diciendo? A ver La comparsa De las tías De la reina Correa Es el actor principal De los 30 De los 30 años No era de los 100 No me acuerdo ya Tienes que ser Alguien importante Vale Esto es el mismo texto Que ya nos decía Antes El de la derecha Es el de las galletas De Como May Que le di una galleta De Como May Y pues eso Oye ¿Han de sacado Esta semilla De flor celestial? Pues del árbol celestial Ah no De hecho Lo saqué De los oposentos De la reina Correa No se han anotado Los reservas Que le dé De mi maestro Ah sí Que le dé otra ¿No? Aquí tengo una piedra Esta piedra Antes era la lava Creo La lava Se ha transformado En piedra La salgema La salgema Y creo que No vale Agua cristalina Así que No agua El hielo Se transforma En agua cristalina Puede ser Cuando lo utilicé Para abrir El camino de lava Puede ser Puede ser Vale Tenemos un punto De guardado Que lleva esperando Hace tiempo También podemos Para acabar El capítulo Lo que voy a hacer Va a ser Subir los niveles En el templo Tenemos Dos magnus De constelación Para entregar Así que va a ser Lo primero Vamos a guardar Y Todavía tenemos Un poquito de tiempo Pero no sé Si para un capítulo Entero Pero voy a continuar Creo que voy a continuar No lo sé Veremos a qué hora Es cuando acabe De entregar Esto Oh Había dicho algo diferente Y no lo he leído Para mí yo del futuro Que ponga una pausita aquí Para ver lo que decía Porque no Y no puedo volver atrás Esto pues sí Supongo que le diría Oh No eres el chaval Que suele venir No sé qué Aunque desconozco Lo que le ha ocurrido Recibe mi bendición Por favor No estés triste Como aquí siempre dice lo mismo Estaba paseando Tu amigo volverá a tu lado Pronto Muy pronto Eso es demasiado Demasiado Optimista Por su parte ¿No? Ya Muchas gracias Vale Pero no te puedo entregar Los magnos de constelación Ah Acabo de acordar Me ha recuperado información Suficiente para ayudarte Antes nunca me daban información Porque siempre pillaba Todos los magnos de constelación En tiempo y forma Pero Ahora parece que sí Que me va A decir alguna cosita Tenía todo lo que sé Pero no quiero confundirte Así que te la daré Poco a poco Pues vale Habla conmigo varias veces Si quieres que te lo cuente todo Y recuerda Es posible que haya Otros fragmentos De los que no me hayan informado Si te interesa mi opinión Creo que lo mejor Buscarlos de uno en uno Con la información que tenemos Ah Vale De momento Vamos a entregar Los fragmentos Ah Muy bien Muy bien Veamos ¿Qué me has traído esta vez? Te he traído dos Lepus y Serpents Vamos a ver En la bóveda celeste ¿Cómo quedan? Te estoy muy agradecido ¿Te importaría que lo juro Que la bóveda celeste? Nope Colócalos En absoluto Muy bien Comencemos pues El proceso de restauración Tenemos dos esta vez Pues allá vamos Uno pequeñito Constelación restaurada Lepus Y otro No sé si han sido Los dos cachos O solo uno Constelación restaurada Serpents Eso es todo Lo que puedo restaurar De momento Gracias a tu contribución La bóveda celeste Está un poco más cerca De recuperar su esplendor Ok Dame las recompensas Gracias Toma esto Como muestra Mi gratitud Dámelo todo Has conseguido El magnus Vod 5 Y has conseguido El magnus Mega bizcocho Y el mega bizcocho Creo que aumenta La vida máxima Así que Solo vamos a dar Algo más que puedo hacer Por ti Dame La información Vamos a ver Cuanto claro Lo puedo hacer Este antes Pues echemos un vistazo Así me dice Cuantos tengo Y cuantos me quedan Eran 50 Y tenemos cuantos Ahora cuantos fragmentos Me has traído hasta ahora 23 Cuantos fragmentos Quedarán Para terminar La bóveda celeste Vaya 27 O sea que Todavía no llevamos Ni la mitad Del trabajo No llevamos Ni la mitad Del trabajo Vale Vamos a pedir Información Algo más que puedo hacer Por ti Vamos a pedir Información Y que me la den Toda de golpe No estoy seguro Del por qué Pero Estoy tapando Pero los monstruos Alados se sienten Atraídos por los objetos Brillantes Puede que encuentres Alguna pieza De bóveda celeste En sus garras Si es así Quédatela como botín Vale A partir de ahora Cada monstruo Volador Que me encuentre Lo vamos a matar No me voy a saltar Ninguno Para que me dropeen Más cositas Más información Matar a todos los voladores Información importante No me sorprendería Encontrar uno Bien guardado En la mansión De Calvren En mira Pero yo ya lo investigué A tope Puede ser que ahora Pueda entrar En alguna habitación Más Vale Mira Mansión del duque Calvren O sea Voladores Calvren Más información No mierda He dicho más información Voladores Calvren O sea La mansión de Calvren Uno bien guardado Vale No nos dice nada nuevo Solo Solo tenía Dos informaciones Solo tenía dos informaciones Vamos a subir de nivel Ahora Y Vamos a guardar La partida Que hace muchísimo Que no guardamos Acércate a mí Y confiésame Lo que deseas Deseo rezar Más dos niveles Con Sela Se me había olvidado Digo Voy a subir Los niveles Con todos Pero si solo tengo Sela Los demás Siguen Siguen apresados Por Calas El traidor Y por La Por Lady Melodia Vamos a volver A la aventura Y vamos a volver A entrar en la flor Para guardar Ahora me pregunto ¿Vas a salir de transporte O vamos a Utilizar el dragón Ese con el que nos salvaran? Porque Ya no tenemos el Hasta ahora estábamos Utilizando Hemos utilizado El transporte Del Rey Y un transporte De Lady Melodia Que nos prestó Pero Hemos subido En el dragón Seguiremos con el dragón En cualquier caso Hacía mucho Que no guardábamos Casi dos horas Así que Um